Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar el día de hoy con la Parashah Emor. Vamos a leer el capítulo 1, que lleva por título Los hijos de Aarón. Bien, aprendemos que cuando Dios ordenó al pueblo purificarse, Él hizo la misma amonestación a los sacerdotes, los hijos de Aarón. Rab Yehuda habla acerca de la luz de Dios que está guardada arriba para los justos en el mundo por venir, pero que está oculta de los perversos. Hemos hablado acerca de cuán difícil es para el alma dejar el cuerpo en el momento de la muerte, y acerca de por qué el cuerpo no debe ser dejado insepulto por mucho tiempo. Rab Yehuda habla acerca de la posibilidad de la reencarnación inmediata y el cuerpo de luz. Nos habla acerca del flujo de aceite de ungir que es atraído abajo al sacerdote. Y Hashem dijo a Moshe, habla a los hijos de Yisrael, los hijos de Aarón, y diles, ninguno de ustedes se contaminará entre su gente. Levítico 21.1 Rab Yehuda dijo, ¿cuál es la razón de que esto corresponde a eso que está dicho antes? Un hombre o una mujer en quien esté O, o sea, fantasma, o yideoní, espíritu familiar, serán ciertamente muertos. Levítico 20.27 De modo que el versículo habla a los sacerdotes. Está adyacente a este, él responde, una vez que amonestó a los hijos de Yisrael para que se santificaran completamente, también amonestó a los sacerdotes para que se santificaran y a los levitas también. ¿Cómo sabemos que amonestó a los sacerdotes? De las palabras, habla a los sacerdotes. Y en cuanto a los levitas dice, y a los levitas hablarás diciéndoles. Bamidbar, o sea, números 18.26 Así, todos ellos deberán ser justos, santos y puros. Cuando nos dice el sojar acerca de espíritus, aquí, fantasma o yideoní, espíritu familiar, se refiere a los espíritus de hechicería, fantasmas, espíritus de adivinación. Entonces, aquí vemos que los sacerdotes no podían estar en contacto con espíritus de adivinación, con espíritus de hechicería. Quiere decir que esto no fue solamente también para los sacerdotes, sino que para todo el pueblo de Israel. Esto es para todas las personas. Dice, habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón. Pregunta, ¿cuál es la razón de que está escrito aquí los hijos de Aarón? No sé qué son los hijos de Aarón. Y responde, esto nos enseña que ellos son los hijos de Aarón. Más bien que los hijos de Leví. Porque Aarón es el primero de todos los sacerdotes. Porque es él a quien el Santísimo Bendito sea él ha escogido por sobre todos para hacer la paz en el mundo. Y porque las prácticas de Aarón lo han elevado a esto. Porque Aarón se esforzó en el transcurso de su vida a aumentar la paz en el mundo. Dado que estos fueron sus caminos, el Santísimo Bendito sea él lo elevó al sacerdocio para introducir la paz en la corte celestial. Porque a través de su adoración acerca la unión del Santísimo Bendito sea él y su Shejiná, lo cual trae paz a través de todos los mundos. En consecuencia, habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón. Habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, Rabí Yehuda abrió con el versículo, ¿Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te veneran? Salmo 31.20 ¿Cuán grande es tu bondad? ¿Cuán superior y preciosa es esa luz elevada que es llamada bien, como está escrito? Y vio Elohim que la luz era buena. Génesis 1.4 Esta es la luz atesorada con la cual el Santísimo Bendito sea él hace el bien en el mundo. Él no la retiene ningún día, y el mundo es mantenido y sustentado por ésta, que atesoras para los que te veneran. Porque hemos aprendido que el Santísimo Bendito sea él hizo una luz elevada cuando creó el mundo y la atesoró para los justos, para el futuro por venir. Este es el significado de ¿Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te veneran, que has realizado para aquellos que confían en ti? Salmo 31.20 Realizado para aquellos que confían en ti. Porque cuando el mundo fue creado, esta luz brillaba desde el principio del mundo hasta su final. Cuando el Santísimo Bendito sea él vio a los perversos que vivirían en el mundo, ocultó esa luz. Este es el significado de Pero de los perversos su luz es retenida. Job 38.15 El Santísimo Bendito sea él la hará brillar sobre los justos en el mundo por venir. Así que, que atesoras para los que te veneran, que has realizado para aquellos que confían en ti. Salmo 31.20 Realizado alude a la acción de ocultamiento. También está escrito Pero brillará para ustedes que veneran mi nombre. El sol de la justicia saldrá con sanación en sus alas. Malaquías 3.20 Capítulo 2 Cuando un hombre está a punto de irse a ese mundo. El sojar nos da una descripción de lo que sucede cuando una persona está a punto de dejar este mundo. Ven y ve. Cuando un hombre está a punto de ir a ese mundo y está en su lecho de enfermo, tres mensajeros vienen a él. Él ve allí lo que uno no puede ver mientras está en el mundo. Ese día es el día del juicio. Cuando el rey pide su depósito de regreso a saber el alma, es feliz el hombre que devuelve el depósito al rey como le fue dado. Esto es, sin tener daño. Si ese depósito está sucio con mugre corporal, ¿qué le dirá al propietario del depósito? Él levanta sus ojos y ve al ángel de la muerte de pie frente a él, empuñando su espada. El ángel destructor a cargo de destrozar a ese hombre. Nada es más duro para el alma que su separación del cuerpo. El hombre no muere hasta que no vea la Shejina. A través de mucho anhelar la Shejina, el alma deja el cuerpo para dar la bienvenida a la Shejina. Después que el alma ha dejado el cuerpo, ¿cuál alma puede adherirse a la Shejina y ser recibido dentro de ella? Estos asuntos han sido explicados. Claro, el sojarnos deja que cuando una persona muere llegan tres vigilantes a él. Y en otra parte el sojar nos dice también que cuando una persona muere vienen dos o tres familiares que ya han muerto para que la persona que ha fallecido no se asuste. Y ellos son los que lo escoltan o lo están acompañando mientras la persona muere. El sojar aquí nos dice también que la persona puede ver el ángel de la muerte, pero la persona no muere hasta que llega la Shejina. Y cuando llega la Shejina, la presencia de Dios, el alma desea unirse a la Shejina, desea unirse a la luz de Dios, del Creador. Pero el sojar nos dice que si la persona se adhiere a la luz de Dios, entonces esta persona va a poder ir al mundo venidero. Pero para esto la persona tiene que ganárselo. Y dice el sojar, esto ya lo hemos explicado. ¿Y cómo se gana una persona adherirse a la Shejina o adherirse a la luz de Dios o ir al mundo venidero? Cuando la persona ha corregido su vida, ha observado la Torah, cuando ha guardado los mandamientos del Creador. Dice, después de que el alma ha dejado el cuerpo y éste permanece sin espíritu, está prohibido dejarlo sin sepultar, como está escrito. Su cuerpo no permanecerá en el árbol toda la noche, sino que ciertamente lo sepultarán ese día. Debarim 21.23 Porque un cadáver que permanece insepulto por 24 horas, un día y una noche, causa que las ruedas de la carroza, la cual es aludida por ese hombre, se debiliten y detienen las acciones del bendito sea él, de ser llevadas a cabo. Porque el Santísimo, bendito sea él, ha decretado sobre él otra encarnación de inmediato, en el mismo día en que murió para ayudarle. Pero en tanto el cuerpo no es sepultado, el alma no viene delante del Santísimo, bendito sea él, ni puede estar en otro cuerpo, en otra encarnación. Porque a una alma no le es dada otro cuerpo, sino hasta que el primero haya sido sepultado. Esto es semejante a un hombre cuya esposa murió. Él no está calificado para casarse con otra mujer antes de que sepulte a la primera. De aquí la Torah dice, su cuerpo no permanecerá en el árbol toda la noche. Cuando una persona muere, ese día es el día del juicio para él. Entonces, la persona tiene que ser sepultada inmediatamente sin que pase una noche. Porque si pasa un cuerpo sin el espíritu o sin el alma por una noche, entonces vienen espíritus del mal que pueden ensuciar ese cuerpo. Por eso es de que una persona tiene que ser sepultada lo más pronto posible. Y aparte, cuando una persona muere, el bendito sea él, Dios, el Creador, ya tiene un cuerpo preparado para que esa persona reencarne rápidamente el mismo día que murió. Y si esta persona se ganó unirse a la Shekinah, pues no tiene que regresar. Pero si esta persona no hizo su corrección, entonces esta persona tiene que reencarnar, tiene que regresar en otro cuerpo hasta que termine su corrección. Otra explicación. Cuando el alma ha dejado el cuerpo y desea ir a ese mundo, no puede entrar hasta que le es dado otro cuerpo de luz. Entonces puede entrar. Ustedes pueden decir esto de Elías, que tenía dos cuerpos, uno en el cual lo veía la gente y otro en el que era visto arriba entre los santos ángeles celestiales. Mientras el cuerpo no es sepultado, el alma sufre y el espíritu de contaminación está allí para morar sobre ese cuerpo y contaminarla. Dado que el espíritu de contaminación está listo para contaminar al cuerpo, uno debe guardar el cuerpo por... Uno no debe guardar el cuerpo por una noche, porque el espíritu de contaminación está presente en la noche y se extiende. A saber, se cierne a través de la tierra para encontrar un cuerpo sin alma para contaminarlo. Por lo tanto, en la noche es contaminado aún más. Por lo tanto, previno a los sacerdotes diciendo que ninguno se contaminara entre su gente. Levítico 21.1 Ya que ellos son santos, el espíritu de contaminación no morará sobre ellos y ellos no serán contaminados, porque el espíritu de contaminación puede habitar en un cuerpo sin espíritu. Habla a los sacerdotes. Rabí Yisad dijo, habla a los sacerdotes en un susurro. Así como todos los servicios de los sacerdotes son hechos silenciosamente, así todas las palabras son susurradas. Habla y diles. Significa una y otra vez recordarles su santidad para que no sean contaminados, porque quien sirve en un lugar santo debe ser santo en todo respecto. Que ninguno se contaminará entre la gente, como explicamos, que un cadáver sin espíritu es impuro y el espíritu de contaminación mora sobre éste, porque los espíritus de contaminación anhelan los cuerpos de los hijos de Israel. Una vez que el espíritu de santidad fue vaciado de ellos y vienen a juntarse en una vasija de santidad a saber un cuerpo, los sacerdotes, quienes son doblemente santos, no deben ser contaminados de manera alguna como está escrito, porque la corona de su Elohim está sobre su cabeza, Bemidbar 6.7, y el aceite de un jir de su Elohim está sobre él. En esta semana tenemos un regalo espiritual y también al mismo tiempo un trabajo espiritual. La paracha de esta semana nos dice que cuando una persona muere, si esta persona es digna de de ir a la al otro mundo o de unirse a la Shejina, se le da un cuerpo de luz. Ahora, cuando la persona no es digna de tomar de tomar un cuerpo de luz, entonces se le da otro carne, otro cuerpo en donde la persona va a reencarnar en lo que en hebreo se llama el Gilgul, el regreso de las almas o la vuelta o la repetición y por eso es de que todos debemos de trabajar en hacer nuestro trabajo espiritual para corregirnos, para que cuando muéramos se nos dé un cuerpo de luz y ya no tengamos que regresar a repetir la misma historia, tener los mismos retos, tener la misma vida que tuvimos en otras vidas anteriores. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto físicamente para hacer nuestro trabajo espiritual en esta semana y tomar la luz que está dispuesta para nosotros en esta parasha? Bueno, ¿por qué muere una persona? Una persona muere, número uno, cuando completó su corrección en esta vida o número dos, cuando la persona no hizo su corrección y el tiempo que se le dio para que hiciera esa corrección no la completó, sino que desperdició el tiempo y su vida en otras cosas. Entonces, se le acaba el tiempo que había sido decretado para él y como lo desperdició, entonces, esa persona muere. Ahora, esto lo aplicamos en nuestra vida de la siguiente manera. Hay muchas cosas en nuestra vida personal, en nuestro pasado, que ya cumplieron su tiempo y que tenemos que dejarlas ir, tenemos que darles muerte. ¿Por qué? Porque estos recuerdos, estos sentimientos, ese dolor, esas desilusiones, esos rencores, no nos están ayudando a nosotros a crecer, ni a madurar, ni nos están ayudando para ser más espirituales, ni para revelar más luz espiritual, sino al contrario, nos están estorbando a nosotros en nuestro crecimiento. Entonces, tenemos que darle muerte a todo eso que nos está estorbando a nosotros de nuestro pasado. Algunos de nosotros tenemos resentimientos en contra de nuestros padres, tenemos resentimientos en contra de nuestras mamás, en contra de nuestros hermanos, de tíos, abuelos, primos, se burlaron de nosotros, nos hicieron bullying en la escuela, los maestros, alguna persona que nos traicionó, que nos engañó, alguna persona que nos hirió, situaciones que nos avergonzaron y esto lo seguimos guardando en nuestros corazones y tenemos ya que darle muerte, tenemos ya que darle muerte. Hay personas que siguen guardando todos estos malos recuerdos de su niñez, de su juventud, o incluso nosotros ya de adultos, lo que me hicieron la semana pasada, el mes pasado, hace un año, hace dos años, tenemos que empezar a dejarlo ir, tenemos que empezar a sanarnos emocionalmente, tenemos que empezar a sanarnos en nuestro interior, ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos y le damos lugar a todos esos resentimientos, estamos impidiendo que la luz entre en nosotros, nuestro corazón, nuestra mente es como una bodega, si esa bodega está llena de malos recuerdos y nosotros los empezamos a sacar, los empezamos a sanar, entonces dejamos espacio libre para que entre la luz, para que entre la bendición hacia nosotros, espiritual, para que entre el amor, para que entre la ternura, para que entre la amistad, la armonía, pero mientras nosotros estemos guardando todas esas cosas viejas, no vamos a dar lugar a lo bueno de la vida, entonces nosotros tenemos que sanarnos, perdonar es recordar lo que nos ha pasado sin dolor, si yo tengo un recuerdo que todavía me lastima, que todavía me enoja, quiere decir que no he perdonado, sin embargo hay recuerdos que alguien puede tener que en su momento le hicieron sufrir, pero que el día de hoy se recuerda de eso y se ríe, cuando su papá le pegó, lo le llamó la atención o lo corrigió en su momento le avergonzó le dolió pero cuando la persona perdona recuerda eso y hasta puede sonreírse y decir la verdad es que me lo gané porque yo era un niño muy travieso porque era un niño muy tremendo y así etcétera etcétera esta persona me engañó bueno la verdad es que yo también me gané eso tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos y sanarnos pero mientras nosotros no nos sanemos la luz no va a entrar en nosotros no va a entrar cuando una persona muere si hizo la corrección en su vida se le da un cuerpo de luz cuando nosotros le damos muerte a todo el pasado y lo corregimos entonces la luz llega a nosotros y cuando llega la luz que pasa tenemos claridad hay personas que no entendemos el porqué de la vida incluso cuando leemos la Torah la Biblia no la entendemos ¿por qué? porque nuestro cerebro nuestro corazón está tan saturado de resentimientos de dolor de ira de coraje de todo ese sentimiento de víctima y está tan saturado de cosas negativas que nos bloquea no nos deja ver la luz no podemos ver la luz y por eso es que cuando leemos algo decimos no le entendí nada claro hay pasajes que son difíciles que son dificultosos de entender pero cuando tú tienes claridad en tu vida cuando tienes tu mente tu alma tu corazón limpio puedes entender muchas cosas puedes entender muchas cosas es algo así como si tuvieras la revelación en ese momento de lo que estás leyendo de lo que estás viendo incluso a veces no sabemos no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas ¿por qué? por lo mismo porque estamos bloqueados bloqueados de tantos malos recuerdos malos sentimientos y tenemos que desbloquearnos tenemos que desbloquearnos tenemos que sacarnos sacar todo eso podrido que está dentro de nosotros y empezar una nueva vida y cuando tú haces eso como dice aquí el sojar cuando una persona muere se le da un cuerpo de luz nosotros podemos tener un cuerpo con más luz con más espiritualidad con más amor con más respeto con más cariño con más ternura hacia las demás personas pero si nosotros no nos sanamos espiritualmente si no nos sanamos emocionalmente no vamos a poder saber lo que son todos esos sentimientos buenos vamos a seguir igual y las ironías de la vida es que si nosotros no perdonamos hay algo que en la biblia dice lo que el hombre siembra eso cosecha si tú siembras en la vida cosas malas cosas malas te van a venir entonces cuando tú empiezas a limpiarte empiezas a corregir y si no corriges y si no corriges lo que te ha pasado en la vida se te va a volver a repetir se te va a volver a repetir una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que no actúes de manera diferente o hasta que no corrijas esa situación y corregir no es que las otras personas tengan que cambiar es que tú tienes que cambiar cuando se te presenta algo en la vida y tú lo tomas otra vez igual reaccionando enojándote gritando echándole la culpa a todo mundo la situación se te va a volver a repetir hasta que tú tomes responsabilidad de tus actos y medites en las cosas y digas ok que tengo que hacer diferente ahora tengo que hacer algo diferente tengo que hacer algo diferente no puedo estar toda la vida echándole la culpa a todo mundo mientras tú actúes igual las cosas se te van a venir repitiendo las personas las mismas personas van a seguir viniendo a tu vida porque estamos rodeados de gente negativa porque nosotros seguimos siendo las mismas gentes negativas si tú quieres que gente positivas gentes buenas se acerquen a tu vida tienes que empezar a hacer la corrección tú hacer cosas positivas tú primero entonces la parasha de esta semana nos trae esta energía para que nosotros podamos darle muerte a todo eso que ya no nos sirve en esta vida hay muchas cosas que ya están muertas en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta y tenemos que darle muerte tenemos que sacarla por eso le puse por título yo a esta video muerte de la muerte espero que todos podamos sanarnos emocional espiritual y hasta físicamente y que aprovechemos la energía de la parasha de esta semana que se llama amor y gracias por escucharnos en el siguiente video seguimos teniendo una enseñanza bonita preciosa y espero que la aprovechemos shalom para todos chau y chau